¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Hoy, pues, vamos a resimular la carrera de uno de mis jugadores favoritos y ustedes lo podrán ver en el título, en la miniatura. Vamos a jugar con Lionel Messi. Si no sabes de qué va esta serie, hace algún tiempo hicimos la de Cristiano Ronaldo, pero ahora lo que se trata es tomar a Messi como extremo derecho con 66 de valoración y lo podemos ver por acá. Aquí lo que vamos a hacer es simular algunas temporadas que crezcan en algún punto y, pues, bueno, ya está en el Barcelona, ¿no? Normalmente empezábamos con un ejemplo Cristiano Ronaldo que estaba en el Sporting de Portugal. Pues aquí Messi ya está en el Barcelona, lo cual, pues, ya está en un gran equipo. Así que vamos a simular, vean ahí, hasta perdió 27 puntos. Ojo por ahí, pero tiene 15 años de edad. El contrato vence en 12 meses, así que vamos a simular un par de temporadas con el Barcelona. Yo calculo que unas tres temporadas para ver hasta dónde llega Messi. Lo vamos a intentar agarrar siempre, ¿no? Vamos a intentar darle minutos. Vamos a intentar que crezca bastante y ver hasta dónde puede llegar el Lionel Messi. A mí me fascina, me encanta y vamos a ver, pues, en tres meses si llega alguna, digamos, oferta de transferencia y ver si Messi sale o no sale, cuánto le ofrecen, cómo le ofrecen y vamos a ver y vamos a resimular la carrera de aquí, de Lionel Messi hasta que tenga, yo creo que por ahí de 23, 24 años. Porque si nos vamos al estricto, 10 temporadas no nos va a alcanzar, gente, no nos va a alcanzar definitivamente. Yo creo que son unos 5, 6, 7 años más o menos los que vamos a simular. Y vamos a ver qué pasa con Messi en estos 7 años. Hay que tomar en cuenta que, pues, aquí tenemos al equipo del Barcelona completamente como antes de los fichajes. Así que, pues, vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde llega. Tenemos por aquí a Griezmann, tenemos a Bright White. Vamos a poner de una vez a Messi ya como extremo derecho. Y vamos a ver en los próximos 7 años qué pasa con la carrera de Messi. En los primeros 3 vamos a ver, pues, cuánto creció. Y después vamos a ver quién ofrece más dinero por Messi. Quién se lo puede robar en los próximos 3 años. Así que, bueno, vamos, empecemos con este video. Yo creo que vamos a fichar al Kun. Yo creo que vamos a fichar al Kun porque Bright White no se me hace tan buen jugador como para que sea el titular. Aunque es una bestia, una bestia también, Martin Bright White. Pero, bueno, gente, vamos a simular 3 años y nos vemos, pues, en un poquito igual y hasta contrato a otro jugador. A mí me gusta mucho. ¿Saben qué? Esto lo voy a hacer rápidamente. Vamos a pedir un informe por Adeyemi. Me fascina Adeyemi en modo carrera. Si ustedes quieren un delantero, pues, barato, 18 años, igual y podemos hacer ahí una historia Messi y Adeyemi. Messi tiene 3 años menos que Adeyemi. Pero, bueno, ya sabemos que Messi es una auténtica bestia. Así que, pues, vamos a empezar, gente. Vamos a empezar este modo carrera. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos lograr con este equipo del FC Barcelona y de Lionel Messi en los próximos 3 años. Y, bueno, gente, ya simulamos 3 temporadas. La verdad es que han sido bastante difíciles. Y, vean, 71. Hay que tomar en cuenta que tenía 66. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para hacerlo completamente diferente es, pues, precisamente dejar que Messi se vaya. Se vaya a otro equipo y nosotros nos iremos con él al equipo que nos toque dirigir. Entonces, pues, nada, gente. Vamos a esperar que llegue una oferta decente por Lionel Messi en 71. Tiene un gran potencial. Estamos hablando que seguramente va a parecer que inclusive ya pidió ser transferido. Porque con los, digamos, que aquí en PC podemos hacer todo ese tipo de cosas. Si no, le vamos a dar una, digamos, que se pueda ir a otro club. Sí, está justamente. Y, finalmente, presentó una solicitud de transferencia. 71 de global, 18 años. Hay que tomar en cuenta que tiene 18 años todavía. Así que vamos a dejar, bueno, no se ve en el rostro que tenga 18 años. Pero, bueno, vamos a dejar que este Lionel Messi se vaya del club, se despida. Y vamos a ver a los 17, 18 años qué equipo lo quiere. Y, bueno, gente, después de un poquito de ofertas recibidas, 3 millones, sería un insulto que yo dejara ir a Messi, no sé, a otro lugar que no sea Europa. Y estaba por ahí pensando el Watford si estuviera en Premier League, gente, pero no está en Premier League. Así que Messi se va a quedar otra temporada con el Barcelona antes de emigrar al fútbol a otro equipo. No lo vamos a dejar en el Barcelona de por vida. Pero, bueno, con 19 años, 3 millones 72 de global. Es un poco bajo, pero yo creo que esta temporada puede explotar, gente. Así que vamos a dejarlo con el Barcelona. No llegó ninguna oferta. Yo dije igual y la última, pero no, no llegó ninguna oferta. Buena, gente, Messi se queda en el Barcelona una temporada más. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Y, bueno, gente, ahora vamos a hablar acerca del fichaje. Y decidí que fuera el Marsella, gente. Llegó una oferta y la primerita que llegó fue la del Marsella. Y me van a decir, Vivanco, ¿por qué quieres que Messi se vaya al Marsella? Y es que, bueno, si ustedes recuerdan y si han estado en el mundo del fútbol, Maradona dijo en algún momento que cuando él jugaba en Napoli quería irse a Francia porque era un estilo mucho más tranquilo, era un fútbol mucho más relajado. Y creo que una aventura en Marsella con Messi, imagínense, llegar a Francia y hacer al Marsella despertar al gigante con este Lionel Messi. Así que vamos a darle aquí y se va a despedir Messi del Olympique. Bueno, más bien, va a saludar al Olympique de Marsella y se va a despedir del Barcelona con 19 años y un 77 de global. Y bueno, gente, ya estamos dirigiendo al Marsella y vamos a revisar el equipo que nos deja. ¡Ojo! Está Funes Mori, va a haber conexión por ahí. Está Tobin, que Tobin, pues, en realidad ya no juega con el equipo. A ver, vamos a arreglar esto porque esto no me gusta para nada. Vamos a poner un 4-2-3-1. Vamos a poner justamente aquí a un medio centro. ¡Ojo! No tienen absolutamente nada. No tienen absoluta... ¡Ojo! Se robaron a todos los de Monterrey. Sí, pero aquí me gustaría tener justamente un medio centro. Igual hacemos algún fichaje. Está la cassette por ahí. Pero bueno, tienen muchos jugadores, los cuales vamos a dejar ir libres. Y justamente aquí está Messi. Aquí está Messi. En el nuevo fichaje de Lionel Messi lo vamos a poner como extremo derecho. Y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Messi con 77. Digo, no estamos viendo sus estadísticas detalladas. Pero la verdad es que esto puede ser muy interesante. Esto puede ser muy interesante. ¿Dónde está Camara? Yo pensé que tenían a Camara. Pero bueno, la verdad es que no tienen mal equipo. No tienen mal equipo. Creo que tampoco es el mejor equipo del planeta. Pero podemos trabajar y hacer algo con este Messi. Creo que Messi puede ir directamente a el primer lugar de este equipo. Crecer de manera espectacular. Además de que, bueno, tiene 17, 19 años. Creo que es muy joven. Es muy joven. Entonces, pues vamos a ver cómo le va a Messi en esta temporada. Vamos a ver. Yo creo que lo vamos a dejar dos temporadas. Y ver cuánto crece. Porque ya es un equipo que tiene mucho más jugadores. Y que, bueno, en realidad Messi ya no es tan malo. Entonces, con dos temporadas vamos a ver hasta dónde llega Messi. Y si se puede ir a otro equipo. Antes de que cerremos la ventana de los 10 años. Cuatro años se los comió en el FC Barcelona. Amigos, antes de continuar. Justamente esta fue la última temporada que Messi estaría con el Olympique de Marsella. Que vivimos dos añitos. Pero es que vean, nada más 89. Lo que creció Messi en el Olympique de Marsella. Creo que era lo que necesitaba. Nuevos aires. Aquí podemos ver que Messi de 86 creció a 89. Una verdadera locura. Con 52 partidos de los que más jugó. 21 goles. El que más metió goles. Ah, no. Junto con Diá. Pero Diá pues no participó tanto en las jugadas. Entonces, pues bueno. Bueno, Messi al final. Esta sería la última temporada. Y tendríamos que ver si el siguiente equipo le da para permanecer cuatro años. O solamente sería otros dos añitos más. Pero bueno, por lo pronto del Barcelona cuatro años. Y después del Olympique de Marsella dos años. Creo que estaría bastante bien. Y ahora sí estaría para un equipo súper, súper mega top. Amigos, no sé qué tiene el Leicester City en los modos carrera. Que tiene muchísimo presupuesto. Y siempre, o sea, estaría, estaría, digamos estaría bien. Pero no quiero que Messi se vaya al Leicester City. Estaría bien un equipo de Premier League. Simplemente este lo vamos a rechazar. No quiero que Messi juegue en el Leicester City. Y gente, parecerá broma. Parecerá que lo hice a propósito. Pero yo no toqué absolutamente nada. Nada para que esto sucediera. Porque es más, tenemos, estaba revisando. Tenemos al Fulham. Tenemos al Paris Saint Germain. Y tenemos al Leicester City. Por el meme, gente. Por el meme, me tengo que ir al Paris Saint Germain. Un equipo de Francia. Un equipo que, pues, justamente Messi hoy fue ovacionado en el Parque de los Príncipes. Así que, pues nada. Messi, nos vamos al PSG. Nos vamos al PSG. Hay que hacer maletas. Un poco diferente. Gente, cuatro años en el Barça. Dos años en el Olympique de Marsella. Y ahora, pues nos vamos directamente al Paris Saint Germain. Y vamos a ver si son dos años. Son tres años. Son cuatro años. Nos quedan cuatro años de este video. Así que todavía queda bastante espacio, gente. Para que no se vayan. Y veamos dónde termina Messi al final. Obviamente no será en su retiro. Pero con 89, gente. Messi, Messi va a explotar. Es el momento de Messi. Y bueno, gente. Después de un poquito de que hemos estado viendo por acá. Vemos que Mbappé sigue por ahí. No sé por qué Neymar está como delantero centro. Tenemos a Barrow. No sé quién sea Barrow. Pero bueno. Ok. Tenemos a Mason Greenwood. Pero con la llegada ahora de, pues, Messi. Pues no va a estar. Tenemos a Muldur. Defensa derecho. Coates, Marquinhos, Estupiñán, Coque, Draxler. Ok. Creo que aquí podemos trabajar con algo, gente. Creo que aquí, inclusive, haría un fichaje. Tal vez en la defensa. Tenemos a Martínez. Ojo. El argentino. Siempre nos encontramos con buenos jugadores. Pero bueno. Aquí es donde entra Messi. Mason Greenwood iría directamente a la banca. Inclusive lo voy a vender para evitar que se encime con Messi. Pero pues bueno, gente. Al final, hasta Dina en Bimbé. Pero bueno. Este equipo del PSG está extraño, ¿no? Está como raro, gente. Tenemos algunos jugadores que no sé por qué están aquí. Pero bueno, ¿no? Tenemos un buen equipo. Tenemos un buen equipo. Vamos a inclusive fichar a, no sé, a alguien. A un medio centro ofensivo de mucho más calidad que Barrow. Nunca lo había escuchado. Tenemos a Coque y a Thiago. Que creo que muy grande el medio campo. Creo que vamos a hacer algunas modificaciones. Pero bueno. Los voy a fichar. Y vamos a simular, pues por lo menos, unos tres añitos con Messi. Dos añitos más o menos. Ver hasta dónde llega Lionel Messi en este equipo. Y pues regresamos ya para el cierre de su carrera. Tal vez, digamos, son tres años. Vamos a simular tres años. Y en el último año vamos a ver cuál sería el último equipo con el que Lionel Messi vista. En este juego de FIFA 21. Así que prepárense, gente. Vamos. Nos vemos dentro de tres años. Eso es lo bueno de la edición. Que pues no tienen que estar viendo todo lo que yo hago. Gente, faltan algunos años para cerrar ya este video. Ya estamos a muy cerca ya de terminar. Y vean nada más. En 2027 Messi ya es Balón de Oro con el equipo de el Paris Saint Germain. Tremenda joya, eh. Tremenda joya. La verdad es que muy contento del resultado. Le quedan todavía un añito más en el PSG. Y ya después iremos a algún otro equipo. Ya para cerrar el video. Y pues nada, gente. 2027 y Messi es Balón de Oro. Y bueno, gente. Una de las cosas que aquí podemos observar es cómo Mbappé y Messi están dominando completamente en el PSG. Vemos que justamente Mbappé está en la primera posición. Messi está en la segunda. Y por aquí vemos que Messi está un poquito más abajo. En cuarto lugar justamente más asistencias que Mbappé. No, Mbappé metió muchos goles. Messi también. Pero bueno, Mbappé al final fue el que se quedó con más goles, menos asistencias. Y Messi más goles, pero más asistencias. Y bueno amigos, llegamos ya al final. Y hubiera tenido que decidir entre el Torenham y el Atlético de Madrid. Una lástima que retiraron la oferta del Atlético de Madrid. Pero yo personalmente hubiera tomado el reto del Atlético de Madrid. Me hubiera gustado también la Premier. Pero tal vez el Torenham no me encanta del todo. Entonces, no lo sé gente, no lo sé. Eso sería lo último que tendríamos por aquí. Y pues con la despedida de Lionel Messi en el Torenham para cerrar su carrera en estos 10 años. Estuvo en un total de 4 equipos, 5 equipos. El Barcelona, el Olympique de Marsella, el Paris Saint Germain. Y es un total de 4 equipos. Y el Torenham. Estos hubieran sido los equipos de Messi. Tal vez el final me hubiera gustado otro equipo de la Premier League. Pero pues no lo puedo manejar. Así que pues nada gente. Al final iríamos al Torenham. Se despide Messi con este 96 con 25 años. Resimulamos toda su carrera. Y esto fue lo que ocurrió. Así que amigos, muchísimas gracias a todos por ver este video. Ya saben que si les gustó, dejen su like. Compártanlo en sus redes sociales. Y nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Adiós. 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 Adiós.